La Universidad de Antioquia C. de Sonzón viene realizando diferentes actividades académicas y recreativas en los diferentes barrios de Sonzón. Una de estas es el Cine al Barrio. Es un espacio creado con el objetivo de acercar a la comunidad a las diferentes actividades que realiza la Universidad de Antioquia C. de Sonzón. Decidimos sacar el cine pues como a lugares no convencionales. En esta oportunidad pues estamos utilizando como los barrios como un escenario para poder empezar a proyectar películas y también tener como esa parte cultural, académica y educativa porque después de cada proyección tenemos como la intervención de una psicoorientadora o de la psicóloga del hospital que a partir de la temática de la película se hace un conversatorio con todos los asistentes. Pero hemos tenido buena acogida, nos estamos vinculando con diferentes instituciones, con el hospital, con la policía, con la oficina de juventud, con cultivarse. Entonces a partir de ellos ellos nos están ayudando a hacer mucha difusión, nos colaboran pues con toda movilidad de los equipos porque también tenemos un canelazo dentro de la proyección pues como porque como son en las noches, usted sabe que acá en Sonzón son las noches son muy frías. Entonces entonces como al son de un canelazo, disfrutar de una buena película, la gente como que se anima un poquito más. Además de acercar la universidad a las personas, otro objetivo de este tipo de espacios es crear la formación de público en eventos culturales. Digamos que la universidad tiene varias dependencias, una es bienestar y otra es extensión. Bienestar va enfocada pues a toda la comunidad universitaria, estudiantes, empleados y ya lo que es extensión si es a la comunidad en general. La Universidad de Antioquia especialmente pues la sede de Sonzón está apostando en llevar este tipo de propuestas a otros espacios. Primero porque eso sirve como proyección de la universidad. Llevamos 13 años en el municipio y aún hay personas que no saben que la Universidad de Antioquia está en el municipio de Sonzón. Y como segundo pues también queremos que no solamente vean la universidad como un ente académico, sino que lo vean también como un ente cultural, como un ente que propone este tipo de espacios. La invitación es a participar de estos espacios que abren las diferentes instituciones del municipio y que tienen como fin acercar las instituciones a las comunidades.